Mujer de Sebur Se fue el tiempo de llorar, las bestias ya no aullan más Y hoy te vuelves al mundo, lo vil de su esperma y su silencio de complicidad Miras el río que vino a buscarte para alagar el dolor Mojas tus manos del recuerdo amado para poder florecer Desa tus sueños, las alas del barro para volver a luchar Llegó un viento nuevo y desatas tu pelo para trenzar el amor Ábrele tus énamos, vergúna la luna Madre de la dignidad Miras el río que vino a buscarte Para alagar el dolor Mojas tus manos del recuerdo amado para poder florecer Desa tus sueños, las alas del barro para volver a luchar Llegó un viento nuevo y desatas tu pelo para trenzar el amor Ábrele tus énamos, vergúna la luna Madre de la dignidad 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 Bailen, griten, hablen, sean felices, grandes, grandes mujeres Canta hermana, madre abuela, madre hermana y abuela de la dignidad Vuelve al río, trenza el pelo, madre ven y cuéntales tu verdad Vuelve al río, suelta el pelo, madre de la dignidad Para que no nos invada el olvido, vuelve a ser nuestra voz Canta hermana, madre ven y cuéntales tu verdad Madre, hermana, madre, abuela Madre, hermana y abuela de la dignidad Vuelve al río, trenza el pelo Madre, ven y cuéntales tu verdad Vuelve a ser nuestra voz Para que no nos invala el olvido Madre, ven y cuéntales